Jeje, pa' los ojos, ¿todo bien, menor? Ay, papá, ya llego Pepaland y aprende la vaina, yo. Esto se puso fue bueno. Mosca, cojo una vaina tú, ¿oíste? Vengo a buscar temprano mañana. Dale. ¿Qué es lo...? ¿Qué, pana? ¿Todo bien? ¡Ay, díganme, Pepa! Y, chavales, vine por el camino y me robé este oso, ¿qué tal? ¡Ah, no vale, Dios mío! ¡Ahora! ¡Upa, reggaetón del bueno, yo! ¿Qué coño de la madre pasa, caradita? ¿Quita esa mierda? ¡Ay, na, ya tú viste el arroz de Guadalupe! ¡Quédate quieto, dale, no jodas! Me han dormido uno, mira, hijo, coño de tu madre, anda allí, acuéstate a dormir, no sé. Busco maneras de trabajar, tengo amo. ¿Qué te pasa? Que ni iré, no jodas, me voy a acostarte a dormir. Bueno, pues, a dormir todo el mundo, caradita. ¡Dale, llave! Ay, yo me trae gustando, cheque, burré mal andando, que me tomé a mi mamá. Ajá, la pueden ir pirando de aquí, que la invito a ustedes dos, no jodas, chamo, todo el tiempo un saliteo, dale. Ajá, la vaina, eso, güey, que tienen esa carajita, lútate quieto para que vayan bien. Sí, mamá, su lepe. Mire, menores, se me van a quedar aquí, pero calladito, yo de esta jodiendo, no jodas. Que teo, pues, que teo, si va. Erga, amor, tú tienes un piano, préstamelo ahí, ¿vale? Erga, usted no ha visto las notas mías, vacile este denoteo mío, mamá, vea, vacile. A tu medita, ja, ja. Prétalo ahí, préstalo ahí, préstalo ahí, préstalo ahí. Báil a mi rumba, la mala, la mala, báil a mi rumba, la mala, la mala, la mala. Ah, bueno, carajita, que coño, la madre pasa, ¿vale? ¿Qué están haciendo, no jodas? No dejan dormir. Que lo, que loca, yo pensando de aquí deberíamos hacer una jarepa, porque tengo un hambre. Con un queso que yo por aquí en el bolso, que me metió mi mamá, y yo no sé para qué me metí esa vaina ahí, no jodas, pero vamos a comer, pues. Ah, pero tú trajiste el queso, el queso sí es fino, ¿vale? No le estoy diciendo yo, eso va a quedar mundial, mamá, ¿oyó? Vamos allá, pues. Listo, pues, vamos allá, pues. Yo pongo el fresco y el beta, y qué bueno, creo que hay aceite, lo hacemos frita, pero callense la boca. Tocase la boca, vale, no jodas. Tocase la boca, pepa, chamo, no jodas. Sí, todas las mujeres gallos, vale. Ah, huevón, el lechugo, me cago que haces yo un mango en esa nevera, vale, ando con suerte. Ja, ja, ja. Coño. Qué huevón, no pasa, vale, no jodas. ¿Qué hicieron en la cocina? Me quebraron todos los platos, todos los vasos, todas las mierdas, no jodas. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya huevón. Ya huevón, ya huevón. Ay, yo le había hecho el cuento cómo fue, ve. Eso fue la pepe que montando una jarepa, una vaina ahí, después terminó haciendo el panqueque, que al final no hizo nada y quemó todo. Oye, ¿yo qué le digo? Es que, es que era una torreja y aquella se montó en el mesón, pero cuando yo... Yo qué, yo qué, yo nada, oye. Déjate inventar. No, vale, esa fue culpa mía, vale, yo fui, yo fui. Ah, tú eres inventadora, ¿verdad? No, sí, esa muchacha es muy inventadora, yo hasta jevo tenía allá en el liceo bastante. No, vale, esa verdad, ese tenía un novio ahí, unos flacos. Ese era el negro bolero, ¿verdad? Sí, ese era el novio esa menor y fumaba. Ese no fumaba, ese la vendí, ese desgraciado. Sí, chaval, ese no vino a la propia rata, señora. A ver, tenemos un hambre, que no, mamá, gallo, nos dieron comida en la casa de nosotros. Póntate unas arepas, unos boos y una vaina, porque si no, no jodas. Arepa, no jodas, no jodas, nada, vale, yo no arepa, no jodas, nada, no jodas. ¿Quién dijo arepa? ¿Quién dijo arepa? ¿Qué haremos, coño? Roberto, anda, acostate, coño, tu madre, no jodas, me tiene cansado. Papá, le doy un consejo, vaya a dormir, viejo, mi abuela, está bien acostadita, ya va, que le estoy nombrando carratos, ¿yo? Guá, señor, vaya a dormir, vale, ¿qué le cuesta, no? Guá, señor, yo estuviera dormido ya ahorita, relajado. Ah, vaina, esto es nuevo, pues, que unos caraditas me manden en mi propia casa. No jodas, yo ahorita no me dejo mandar por nadie, ¿quién dijo que yo soy un gobernado? Que se me atraviesa una feminista, una vieja de esas, coño, que la tiran de lágrimas para patearle ese rabo, porque yo sí soy un viejo arrecho, no jodas, cabrán, canchen y pelen para afuera, pues, no jodas. Más bien, me voy a tocar una vaina aquí para que vean que yo soy el que mando de esta mierda. Dime en qué me equivoqué, que le faltó a mi cariño, o que es lo que... Dime en qué me equivoqué. Dime en qué me equivoqué.